Buenas tardes, querida ONU. Buenas tardes. Buenas tardes, querida ONU. Nosotras estando aquí es porque tenemos un querello en contra de la República Dominicana. Nosotros sabemos... Si Abinadel no es dominicano, si nosotros no somos dominicanos, Abinadel tampoco. Tenemos un querello. Yo estoy aquí en la ONU sin querer. Sin querer. Porque no es fácil ser primer ministro haitiano. Allá, allá tú te sientas descansada y tú crees que son mosquitos que andan volando y es tiro para adelante. Es un tiro buscándote. Y yo estoy aquí en representación de mi pueblo Haití. Nosotras realmente lo que nosotros... Nosotras... Nosotras lo que queremos he hablado con los dominicanos que se están quejando, se están quejando porque las escuelas se... ¿Qué fue? Mira, esa agua... ¿Tú sí jodes? No toques la ONU. Estamos en la ONU. Deja de buscar problemas. ¿Qué fue? Esa agua es de la jefe de la ONU. Dile que, dile que compre una botellita. Un botellito de agua. ¿Cuál es el hambre de agua en la ONU? Él pregunta a mí, yo le decí. Yo le diría a la ONU, yo le voy a preguntar. Dile, dile al presidente, dile al dueño de la ONU. Que vaya a pillar el hermano que le dé una botella de agua. Yo me libero acá. ¿Eh? yo estoy aquí como primer ministro haitiano miren mis cédulas para que no haya lío aquí está la cédula mía quita de este lado dice república de haití ahora de este lado dice república dominicana uno nunca sabe uno tenga y hoy mañana uno no sabe como le seguía diciendo si no me la veo me la junto nosotros en haití hemos cogido demasiada lucha con el agua duramos duramos siete meses abriendo un jodido canal desde la jabón hasta juana méndez y duramos siete meses abriendo el canal y el día que lo inauguramos el agua cogió para república dominicana yo no sé cómo yo no sé cómo pero con diablo pero tú no me vas a dejar aquí mira mira esa razón es de la jefe de la onu él tiene pico y qué hambre de agua que tiene que compre un botella de agua tiene el pico el vea ti el agua pero qué esperen que llueva qué esperen que llueva qué esperen que llueva qué vamos a hacer que antes me tienes alto con el agua he visto problemas me tienes alto con el agua dile dile que él sabe que nosotros lo desayunamos con haré que fue el que se desayuna con haré que tiene que pasar el diente lo viéndose un tinaco de agua poquita me pusieron hay poquita pusieron yo no me la lloraba con la gente también mira como le seguía diciendo señor onu los dominicanos se viven quejando porque las escuelas de ellos dicen que están llenas de haitianos hay que las escuelas están llenas de haitianos pero que manden los niños dominicanos para la escuela de haití que las de allá están vacías allá están vacías las escuelas entonces nosotras, 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 nosotras 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 queremos hacer queremos hacer queremos hacer esto no se puede quedar así entonces queremos hacer los llamados esta agua 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 es mía esta agua yo no sé más yo ministra, ministra no eches agua ni que te pones así mi co mira es siempre la una está ahí diciendo quizás 누가 con una con una masito que se comiera pero hay no tiene una bandera en su casa que se pegue de una llave y ya alcalde la vaina con el agua déjame tranquilo déjame terminar el agua esta cojo que sí yo no soy dominicano mirá del tampoco Mira, mira. Evita problemas. Vete para allá, déjame terminar con mi discurso. ¿Cómo le seguía diciendo? Mire, los dos monos, mire. Han mandado unos jodidos guardias de Kenia para allá. A eso lo han llenado, porque uno no sabe quién es haitiano y quién es guardia. Porque ellos son prieto igual. Son prieto igualito que nosotros. Nosotros pensábamos que iban a mandar guardia blanco, pero ¿quién va a respetar un guardia negro? ¿Quién va a respetar eso? Entonces, mandaron esos guardias para allá, que no han hecho nada. Que se vayan de Haití ya, que no quieren jaltos. Porque ¿cuál es la vaina? Allá nos han preñado a todas las haitianas, los guardias Kenianas. Entonces, yo lo que... ¡Minitra! ¡Qué vaina contigo! ¡Qué vaina contigo! ¡Qué joder ahora! ¡Qué vaina! Mira, Minitra. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué están esperando en el banqueo? Dile al dueño de la ONU que no me pere, porque yo me tiene jaltos. ¿Cuál es la vaina por la jodias? No, no. No es jefe de la ONU. ¿Y quién me está esperando? La policía de Kenianas, tú estás presa. ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo!